En 5, 4, 3, 2, 1, comienza por tanto esta 37ª jornada. Recordamos que hay un vehículo de la organización, por lo tanto queda terminantemente prohibido adelantarlo hasta la salida de esta ciudad de Yim. Recordamos más de 550 los participantes que se han dado cita en esta antepenúltima jornada en esta 37ª jornada dentro de la 8ª edición del Circuito Provincial BTT que organiza la Diputación Provincial de Albacete y en esta ocasión aquí en esta ciudad de Yim con la colaboración del Club Ciclista de Yim en esta jornada en la que como decíamos anteriormente la general tanto masculina como femenina está decidido a favor de José Antonio Sarría y de Nieve Jiménez respectivamente pero que quedan todavía algunas clasificaciones secundarias en las que se están jugando esa primera, segunda y tercera posición en esta jornada además sin olvidarnos también de las clasificaciones secundarias.